Harina Selecta presenta Pastel Pop de Chocolate Harina Selecta, grano entero Pastel Pop de Chocolate Bañado en ganache Harina Selecta, grano entero Qué bacana El horno te calienta a 180 grados Un molde en mantequilla Y hornea por 40 minutos No te olvides de la cobertura Traigan chocolate pa' fundir Que hace a mi corazón latir Agrega mantequilla sin sal También crema para batir Un trozo me voy a repetir Pastel Pop de Chocolate Bañado en ganache Harina Selecta, grano entero Qué bacana Pastel Pop de Chocolate Bañado en ganache Harina Selecta, grano entero Qué bacana Pastel Pop de Chocolate